Música ¿Qué te pasa? Pareces una extraña en esta casa Yo en cambio no he perdido la esperanza De salvar lo que nos queda de este amor Me haces falta y hasta me cale el frío en los huesos Será que falta el calor que hay en tus besos Sin ti no me calienta ni el sol A una almohada de distancia y ya te extraño Tan cerca y tan lejos de mi corazón No te das cuenta que me estás haciendo daño Y aquí estoy A una almohada de distancia y ya te extraño ¿Qué puedo hacer para la reconciliación? Y si te insisto todavía es porque te amo Dame ya Tu perdido Sebastián No te has ido Pero me siento solo Aunque contigo Como si fuéramos dos en dos Haciendo guerra en vez de hacer Tienes el amor A una almohada de distancia Y ya te extraño Tan cerca y tan lejos de mi corazón Tan cerca y tan lejos de mi corazón Y ya te extraño Y ya te extraño ¿Qué puedo hacer para la reconciliación? Y si te insisto todavía es porque te amo Dame ya tu perdón Amor ¡Gracias! 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 Gracias.